Un 78% de la población española mayor de 15 años asegura conocer el movimiento del 15M y entre 6 y 8 millones y medio han participado activamente en el mismo. Son algunos de los datos que se desprenden de una encuesta realizada por Ipsos España entre los días 27 de junio y 8 de julio. El estudio que pretende cuantificar la importancia del movimiento así como el modo y la intensidad de su participación indica que casi el 40% de los ciudadanos creen que el cauce adecuado para conseguir sus reivindicaciones sería acudir a las elecciones como partido político y no presionar con manifestaciones en las calles frente al 30% que no lo ve así. Este hecho, según indica el máximo responsable de Ipsos España, Norman Curtis permite demostrar que su relevancia supera a los principales problemas del país. Pero sin embargo, el movimiento 15M es considerado tanto más importante que por ejemplo la victoria del Partido Popular en las elecciones del 22 de mayo o incluso el rescate financiero de países como Grecia o como Portugal. Por ello, el 15M como movimiento no tiene pensado desaparecer pese a que dos de cada diez personas creen que este grupo altera el orden democrático. Es un movimiento que no va a desaparecer fácilmente que son demandas que cuanto más puedan ser incorporadas en los programas políticos más relevancia van a tener y en cualquier caso siempre va a haber un colectivo que va a estar presente en la sociedad española con este tipo de demandas o de reivindicaciones. Unos datos que sacan a la luz la importancia que los indignados tienen sobre la sociedad española y que únicamente es superada por la reforma laboral.